Bueno, hay un buen uso para el aceite vegetal utilizado en las casas. Sí, porque lo podemos transformar en biodiesel. Así es, y disminuir justamente el impacto que hay sobre el ambiente. Vamos a ver qué hace Guadalcruz con este tema. Dale, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá en el rol de científico experto en el reciclado de aceites comestibles. Le doy la bienvenida a mis dos compañeros. Primero las damas Jennifer Ibarra. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Con un tema súper importante hoy. Muy bien. Y el director de medio ambiente de la Municipalidad de Guadalcruz, Diego Costarelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bueno, buenísimo. Vamos a aprender un poco. Y vamos a... ¿Es verdad que la Municipalidad de Guadalcruz es pionera en estos temas? La Municipalidad de Guadalcruz es pionera en estos temas. Muy bien. A ver, cuénteme por qué. Somos pionera en estos temas porque desde el año 2010 hemos presentado un proyecto en el Ministerio de Ciencia y Técnica para la realización de un reciclado de aceites vegetales en desuso. Tiene que ver con un proyecto que financia el Ministerio de Ciencia y Técnica a través del COFECIT. Eso salió en el año 2010 y es un proyecto que hemos implementado en Guadalcruz. Muy bien. Muy bueno. Bueno, y tiene que ver justamente con esto de no tirar el aceite a los cauces. O sea, no contaminar con el aceite usado. Y ustedes sobre todo nos contaban, estás trabajando con lo que son roticerías en lugares donde hay grandes concentraciones de aceite. Exactamente. Estamos en la etapa de implementación, que es la etapa 2 de este proyecto que estamos llevando a cabo. Y tiene que ver con la firma de convenio donde ahí entra Aegra, que son todos los que nuclean a todos los restaurantes. A los restaurantes. A todos los restaurantes. Hay que dejar en claro a toda la población que en esta etapa es para los restaurantes. El uso del biodiesel y la realización del biodiesel tiene un doble sentido o una doble utilidad, por así decirlo. Tiene que ver básicamente con que no se contaminen los cauces, que es a donde apuntamos precisamente. Y porque siempre van a parar a las acequias, a las puretas. Así es, viene el señor, está haciendo el coso, el aceite, terminó de usarlo. No, bueno, ese aceite, disculpame. Este está usadito, bueno. Este es mi aceite. Después de haberlo usado varias veces, porque se puede usar varias veces, yo no me tiro a la pileta. Se saturan, cuidado. Bueno, entonces hacen así y después, ¿qué hacen? Esto va a la pileta o a la acequia. A la pileta y ahí va directamente al cauce de riego, que es donde se produce la contaminación, que es donde especialmente nosotros estamos tratando de evitar eso con la realización e implementación de este programa. Y este ente que nuclea todo esto gastronómico, ¿ustedes averiguaron cuántos restaurantes ya podrían estar de acuerdo para entrar en este proyecto? Nosotros tenemos relevado en el departamento de Huecruz, que hemos visitado, 180 restaurantes y casas de comida, con los cuales vamos a trabajar en esta etapa, que es como les contaba, vamos a retirar el aceite. Y este ida y vuelta, ¿cómo es? Ellos llenan, no sé, un bidón o lo que sea y los llaman a ustedes, ustedes van y recolectan. Exactamente. Nosotros vamos a instalar un recipiente en cada uno de los restaurantes. Cuando ese restaurante termine de trabajar, lo que va a hacer es depositar el aceite vegetal usado ahí, para que nosotros pasemos y lo reconectemos. A mí, ¿sabes qué es una de las cosas que más me gusta? Es el tema del resultado de esto, porque ustedes, justamente recién comentabas, que hacen un proceso y obtienen un biodiesel. Es que es una máquina de... Ustedes lo utilizan después de eso. Ajá, es un reactor, se llama reactor. Es un reactor donde, bueno, ahí se utilizan distintas cuestiones, como por ejemplo el metanol, que es lo que separa la glicerina del aceite usado y ahí eso se transforma en biodiesel. Y con la glicerina lo que podemos hacer, se utiliza como glicerol, aceite líquido o aceite, o jabón líquido o jabón, bueno, en pan, como están haciendo algunas otras organizaciones que también se dedican al reciclado, a la reutilización de este residuo. Como la gente de más ambiente. Ahí le mandamos saludos a las chicas de más ambiente. Y lo que decía Jennifer, después qué pasa, ustedes hacen eso y es como que continúa la cadena. Nosotros tenemos pensado realizar, tenemos que dejar en claro que el biodiesel es un combustible líquido, es un combustible líquido y un combustible limpio. Un combustible limpio que nosotros vamos a utilizar en la flota municipal de todo el municipio, ¿no es cierto? Vamos a mezclar con el gasoil que utiliza el municipio actualmente, vamos a terminar el ciclo de salud. Buenísimo, se autosustentan y bueno, cierra todo el ciclo con ustedes. Cerramos todo el ciclo. Muy bien, ¿y vos te ibas a hacer jabón o vas a cocinar? No, yo siempre lo cocino. Porque vos te has venido vestido como para cocinar. Chicos, nos invitan. Como verán estos míos porque Jennifer le escapa un poco todas estas cosas. Todas estas cosas son mías y voy a hacer pollo al disco y conejo al disco. No, este con verduras para mí. Y ahí haces la carne. Como carne. Está bien, bueno, eso es todo. Muchas gracias Diego. Diego, gracias y felicitaciones desde acá a toda la comuna por esta iniciativa y bueno, vamos a seguir difundiendo las cosas piolas y las cosas buenas. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muy bien, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la otitis de nuestras mascotas. La otitis es la inflamación, como todos saben, del conducto auditivo externo y del pabellón auricular. Tanto el conducto auditivo como el pabellón auricular están recubiertos por piel. Dentro del conducto, la piel adquiere características especiales, pero no deja de ser piel. Por lo tanto, cada vez que tengamos un paciente con otitis, tenemos un paciente que tiene una afección en la piel. Hay montones de causas que participan en la formación o en la aparición de esta enfermedad. Es bastante frecuente. En algún momento de la vida, más o menos el 20% de nuestras mascotas tiene esta enfermedad, sobre todo los perros. Y hay causas que son predisponentes, factores que son predisponentes. Factores raciales, por ejemplo, el conducto auditivo del Sharpay es muy pequeñito. Muy pequeñito, que no permite que se ventile fácilmente. Es un conducto auditivo que fácilmente desarrolla este tipo de enfermedades. O el ovejero alemán, que tiene una predisposición especial para tener patologías de piel. Las dermatitis alérgica, las atopías, por lo tanto, también van a tener problemas de otitis. Esos se llaman factores predisponentes. Dentro de los factores determinantes tenemos, por ejemplo, las causas específicas. Como por ejemplo, la presencia de ácaros que puedan vivir dentro del conducto auditivo. O, por ejemplo, la presencia de pelo en aquellas razas muy peludas como los caniches. Esos perritos suelen tener mucha cantidad de pelo dentro del conducto auditivo, que también dificulta la ventilación y favorece el desarrollo de bacterias y hongos que provocan este tipo de enfermedad. ¿Cómo reconocer a un perro que tiene otitis? Es un perro que se sacude en forma permanente. El drama es que aquellos que tengan pabellones auriculares grandes se golpean sobre la zona de la calota craniana y pueden llegar a tener un hematoma del pabellón auricular. O sea, que se suma a la otitis, se suma el hematoma que ocurre entre la piel del pabellón auricular. Y hay causas que son perpetuantes. Es decir, que tengo que tener en cuenta de que estas otitis tienen entonces una causa predisponente, una determinante y una perpetuante, que es la aparición de bacterias. Tengo que combatir ese proceso infeccioso. Esa infección puede ser producida por bacterias o por hongos. Hay un hongo que es muy común que se llama malacesia, que vive dentro del conducto auditivo y que tengo que atenderlo específicamente. No dejemos pasar mucho tiempo. Tratemos de llevar a la consulta rápidamente para identificar la causa y hacer el tratamiento específico. Muchísimas gracias. Seguimos en Tierra Viva. Nos vamos. Como siempre se hace cortito y no me voy sin mandarle un gran saludo a Olguita de la Mercería Castelar y a las chicas que siempre me atienden. Fieles seguidoras de Tierra Viva. Qué linda que son las mercerías. Ojalá que nunca se terminen. Y ahí está la gorda. Ay, qué bonita. Mira un labrador. Una labradora hermosa. Lina. También tenemos... Sigan mandando, sigan mandando fotos. Claro que sí. Tenemos acá... Mire a Papi. Se asustó, por... Pero, ¿con qué la hicieron asustar? Le quiero, te vamos a capar, Pupi. No, pobrecita. No, no, no me capen. Me muero, mira esa barbita blanca que tiene. Bueno, y tenemos este perro laucha. Ya, un Yorkshire, pero hace mucho que no lo peinan, me parece. Se llama Sofi. A peinar a Sofi, che. Mandamos un saludo a su doña Dorita y bueno. Y esos dos no sabemos todavía qué razas son. Las trizas de oro. Chao. Hacer un estudio genético. Nos vemos, chao.